Con este despliegue que han hecho en el día de hoy los amigos de Amazon, creo que todos hemos aprendido. Creo que hemos conocido las oportunidades que Amazon nos puede ofrecer para nosotros poder lograr las metas de la implementación de los diferentes proyectos de la Agenda Digital en la línea del tiempo como la tengo estipulado. Sobre todo aquellos proyectos prioritarios y es una responsabilidad de cada ministerio, de cada dirección, ocuparse, dedicarse, dedicarle todo el tiempo y los recursos que sean necesarios para nosotros mejorar nuestra infraestructura, pero sobre todo, como decía María en su presentación esta mañana, que ponía un circulito pequeño en el centro que es la gente. Y nosotros lo que estamos haciendo, tenemos que hacerlo para ir en beneficio de nuestros ciudadanos y nosotros garantizarles como gobierno que somos capaces de mejorar los servicios.